Ya me habían dicho que tú no me querías Que no siguiera con esta relación Yo no le presto atención a las habladurías Pues la verdad yo la escucho de tu corazón Nada, 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 nada No hay nada en el mundo que me ha deje de ti Nada, 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 nada No hay nada en el mundo que me ha deje de ti No hay nada en el mundo que me ha deje de ti No hay nada en el mundo que me ha deje de ti